Yoana Solís, la morena de fuego. Nací en Cali, Colombia y ahora vivo aquí en Houston, Texas. Yo soy madre soltera de una niña de dos años y he trabajado muy duro para sacarla adelante. Estoy muy emocionada y contenta porque ya estoy aquí en cuartos de final. Yo le tenía mucho miedo a Josh y a Pepe y fueron los primeros que me dieron el fuera. Ay, Don Cheto tan lindo. Él y Ana Bárbara me dieron la oportunidad de ir a la babadora. ¡Sí pasa, Yoana! ¡Sí pasa! Cuando dijeron, sí pasa, dije, sí. Esta es mi segunda oportunidad y no la voy a dejar pasar. Hola, buenas noches. Hola, Yoana. ¡Ah, guapá! ¿Puedo interrumpir un poquito? Por favor, déjame presento. Soy el chino, soy el locutor estelar de un morning show aquí nacional que radica en Los Ángeles. Aquí tengo a mis gatos. ¿Y qué? ¿No te gustaría conocer Los Ángeles? ¿No te gustaría? Sí, no lo conozco. Mi amor, ¿tienes dónde quedarte? Eh, no. ¿Tú qué le haces caso? Ya está arreglado este problema. Perdón, adelante, adelante. Oiga, ¿y qué va a cantar esta noche? Bueno, esta noche voy a cantar Equivocada. Creo que es una canción que me llega bastante. ¿Por qué la sientes? Porque creo que me equivoqué frente al papá de mi hija y pues me identifico mucho. Bueno, me mostraron hace rato una fotito del papá de su hija y le queríamos preguntar si piensa que se parece al de la batería. A ver. Mírenlo bien, por favor. Mírenlo bien. Mírenlo bien. Unos cinco minutos, contémplenlo. Ya, y yo volteo a ver al de la batería, usted y todos, yo no sé, coludidos y yo creyéndome. Tienes talento, mi hija, mucho talento. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Yo pude entender ¡Fuera! ¡Fuera! Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Muchas gracias